Les vamos a hablar ahora de la neuromagia, la magia puesta al servicio de la ciencia para entender cómo funciona nuestro cerebro. Hemos estado en Mágicamente, un festival que une a los mejores científicos y magos, trucos para demostrarnos los avances en el conocimiento de nuestro cerebro. Ilusiones o magia, un mismo objeto cambiado de posición y que lo percibimos como distinto, no son efectos únicamente para disfrutarlos, también para estudiarlos científicamente. Aunque algo nos parezca y estemos completamente convencidos cognitivamente de que es así, no tiene por qué serlo. Un juego rápido de manos o el discurso del mago son suficientes para engañar a nuestro cerebro y así lo demuestran en el Festival Internacional de Neuromagia en Tenerife, donde magos y científicos se mezclan, para tratarnos de explicar por qué estos trucos nos parecen tan reales. Mientras que los ojos captan mucha información, el cable que la lleva hasta el cerebro no capta tanta información y tenemos que discriminar cierta parte. Muchas veces estas ilusiones y estos engaños del cerebro es el precio que tenemos que pagar, por ejemplo, por tener un cerebro que funciona rapidísimo. ¿Se acuerdan del famoso vestido? Hay quienes lo veían dorado y blanco o azul y negro, pues aún sigue siendo objeto de investigación. Lo que todavía no sabemos es qué es lo que hace que una persona determinada, su sistema visual, esté descontando un color y no el otro. Así que la investigación continúa. Magia como herramienta para la ciencia.